Ahora sí, empieza la cata. Laura, tú serás la primera. Adelante. ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos, Laurita! ¡La Betuna, Lauri! Maravilla. Ya te vale. Vaya girasó que te ha gajado. ¿Qué pasa, tía? ¿Le has puesto nombre a tu jardín? Se llama Torta, mis amores. Esta sí que se la dedico a mis amores, que son mis niñas lindas. Me da mucha felicidad haber hecho esta torta, la verdad. ¿Qué van a pensar de su madre? Que por favor la hagan la cata, sea urgente. ¿Qué van a pensar de su madre? Te diría que es una kamikaze. Porque yo creo que ella sabía que más o menos por habilidad y por carácter lo sacaría. Sí, claro. Yo la vi y sentí que no iba a estar tan feliz allá arriba porque era algo que hubiera querido hacer. Claro. Que tenía como esa parte manual que a mí me gusta mucho. Mira qué lindo. Toma ya. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo! Increíble. ¡Bravo! Carlos, ¿qué diría Boris de esta tarta? Mi amor, es la estética. Es la estética y la coherencia. Fíjate, esas laminitas loquitas así. Además se ven completamente sudadito, envuelto en esa buttercream que nos encanta. Es muy divina y es muy total. Enhorabuena. ¡Qué grande! Tiene mucha razón nuestro Boris porque hay una buena definición de las capas, buen grosor, está jugosa y en boca se hace fácil de comer. Oye. Hay muy buen trabajo, Laura. Felicidades, parcerita. Tiene mucho mérito. Eres un poco kamikaze. Yo hubiese devuelto el pin y había salido corriendo. Eres una inconsciente o una valiente, llámalo como quieras, no sé cómo es. Valiente, fe, fe. Pero te ha salido muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Laura, eres más chula que un ocho. Te picas y es que mola muchísimo porque luego eres súper perfeccionista, súper habilidosa y es increíble lo que has hecho. Jesús, lo siento muchísimo. Es que nos va a costar echarla. Espera, espera. Apunta maneras. Más que maneras, Jesús. Oye, tú has dicho que hoy se merecía, ¿qué? Sacarla a hombro y yo la voy a sacar a hombro. Si ella se deja, la saco a hombro porque ella mía. Lo tuyo es de verdad para quitarse el sombrero, de verdad. Yo ya no sé por dónde cogerte el aire, ¿sabes? En dos palabras. Impresionante. ¡Qué bien, Laurita! ¡Bravo! Disfruté mucho hacer esta prueba, haber aprendido. Me estoy imaginando haciéndola con mis hijas. Estoy muy feliz, me siento tan orgullosa de mí. Me encanta, me encanta haberlo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!